Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc, y hoy volvemos a hacer un recopilatorio con las últimas noticias de arqueología y paleontología, unas noticias que por cierto también podrás encontrar en nuestra web fundacionpalarc.com, espero que os gusten. Muy bien, vamos con las noticias. Stonehenge en la playa descubre los monumentos que querían detener el invierno. Nos vamos a las costas de Norfolk, en Inglaterra, para descubrir dos monumentos misteriosos de la Edad de Bronce, los Seahenge, porque ¿sabías que estos círculos de madera fueron erigidos hace más de 4.000 años con un propósito sorprendente? Resulta que construidos durante un periodo de inviernos severos, los expertos creen que estos monumentos tenían la intención de prolongar el verano y traer de vuelta el calor. Según el doctor David Naines de la Universidad de Aberdeen, estas estructuras, un antiguo círculo ceremonial con un tocón de árbol volcado en el centro, no solo servían como sitios funerarios, sino como poderosos símbolos para invocar cambios climáticos favorables. Desde rituales que en el canto del cuco, hasta alineaciones precisas con el solsticio de verano, cada detalle de los Seahenge nos cuenta una historia fascinante de supervivencia y espiritualidad. Interesantísimo. Descubre el mapa antiguo más grande del mundo en el Orinoco. Vamos a ir al río Orinoco, donde un nuevo estudio sugiere que los enormes grabados rupestres con serpientes gigantes y figuras humanas eran mucho más que arte. Y es que marcaban antiguas fronteras entre comunidades. Resulta que estos diseños, que adornan un tramo de casi 100 kilómetros del río entre Venezuela y Colombia, no solo son impresionantes por su tamaño, sino también por su significado cultural profundo. Descubiertos en 14 sitios diferentes, estos grabados incluyen lo que podría ser la imagen rupestre más grande del mundo, una serpiente de 42 metros en cerro pintado. Según el doctor Philip Riris, estos no eran simples adornos. Cada serpiente, cien pies o figura geométrica, podría estar diciendo que estás en nuestro territorio, actúa con respeto o tal vez eres bienvenido entre amigos. Vamos, un graffiti de la antigüedad. Curiosísimo, ¿verdad? Descubrimiento único en Pompeya. Las herramientas perdidas de un carpintero romano. Esta es una historia fascinante directamente desde Pompeya, la ciudad que quedó congelada en el tiempo por la furia del Vesubio en el año 79 a.C. Resulta que en el suburbio de la Villa de Civitá, Giuliana, dedicada antiguamente a la servidumbre, se ha hecho un descubrimiento asombroso. Las herramientas de un carpintero romano. Sí, sí, lo han encontrado en un pequeño habitáculo que ha sido objeto de saqueos hasta hace poco y los arqueólogos encontraron allí una sierra, trozos de madera, una cuerda, cestas y hasta una cama. Lo impresionante es que este espacio ha quedado excepcionalmente preservado, similar a otros descubrimientos en la zona que incluyeron lechos de esclavos. Pero, ¿cómo se logró este hallazgo? Pues se hizo gracias a la técnica de los calcos, que utiliza yeso para captar las formas de objetos que quedaron bajo las capas de ceniza. Y es que este método nos ha permitido observar con gran detalle las impresiones de las víctimas desde 1863, que es cuando se crearon los primeros moldes tras la erupción. Brutal. ¿Un nuevo abecedario? La historia oculta en Casas del Turuñuelo. Este es un hallazgo fascinante. Un abecedario paleohispánico en el yacimiento de Casas del Turuñuelo. Ya que resulta que investigadores del Instituto de Arqueología de Mérida han descubierto una tablilla de pizarra con 21 signos de una escritura paleohispánica meridional. Este abecedario es solo el tercero de su tipo que conocemos. La tablilla, encontrada en Guareña, en Badajoz, incluye figuras de guerreros y signos que se leen de izquierda a derecha. Y según el epigrafista Joan Farré y Jané, los primeros signos son similares al abecedario de Spanca en Portugal. Este descubrimiento es crucial porque podría revelarnos más sobre la escritura y la cultura tartésica. Y por ello, Esther Rodríguez González del CSIC destaca que esta tablilla ofrece incluso más información que los propios rostros encontrados en el yacimiento. Y los investigadores seguirán estudiando la tablilla para entender mejor estos signos y su importancia. Alucinante. ¿Por qué los mayas sacrificaban a gemelos? El ADN nos da la respuesta. Este es un descubrimiento sorprendente sobre los sacrificios humanos en la antigua ciudad maya de Chichen Itza, ya que resulta que en 1967 se descubrió una cueva llena de huesos cerca de allí. Y ahora, gracias al análisis de ADN de 64 cadáveres, sabemos que estos sacrificios eran selectivos. Eran gemelos o hermanos varones de entre 3 y 6 años. Los sacrificios se realizaban en parejas, posiblemente en honor a los gemelos héroes del mito maya. Rodrigo Barquera, paleogenetista mexicano, lideró el estudio que reveló estos hallazgos. La dieta y los lazos familiares de los niños sugieren que eran cuidados antes del sacrificio, reforzando así la teoría de un ritual sagrado. Y este descubrimiento nos ofrece una nueva visión sobre la cultura maya y sus prácticas. Y aunque nos parezca bárbaro desde nuestra perspectiva, para los mayas estos sacrificios eran un honor. ¿Qué te parece este hallazgo? Descubre cómo los dientes ayudan a desvelar misterios óseos en investigaciones. Esta técnica está revolucionando la arqueología y la osteología, es decir, el estudio de los huesos y del sistema esquelético. Se trata de la microtomografía computarizada o micro-CT utilizando dientes. Y es que resulta que un equipo de CENIE, liderado por Ian Tolley, ha desarrollado un método innovador para calibrar exploraciones óseas con micro-CT usando tejido dental. La llamada calibración sin fantasma emplea molares como referencia interna coherente, permitiendo obtener datos precisos sobre la densidad mineral ósea, crucial para estudiar enfermedades y variaciones óseas. Además, es aplicable a humanos, otros primates y mamíferos, ampliando su uso en estudios evolutivos y de conservación. Y ojo, porque además, también se puede aplicar a exploraciones ya existentes, generando nuevos datos sin necesidad de volver a escanear especímenes antiguos. Leslie Hulsko, coautora del estudio, destaca que los dientes, con su alto contenido mineral y cambios mínimos, son un recurso excepcional en la investigación osteológica y arqueológica. ¿Qué te parece esta técnica revolucionaria? El misterio del fuego prehistórico, hallazgo revolucionario en Alicante. Un hallazgo revolucionario en el yacimiento del sal en Alcoy, Alicante, promete cambiar nuestra comprensión del uso del fuego en el Paleolítico. Y es que resulta que investigadores de cinco universidades españolas han utilizado técnicas arqueomagnéticas para determinar con precisión el tiempo transcurrido entre diferentes hogares neandertales, datándolos hace unos 52.000 años. Este descubrimiento, publicado en la revista Nature, revela que en el sal se encontraron seis hogares antiguos. Y analizando restos carbonizados y su posición, se estableció que pasaron entre 200 y 240 años entre la creación del primer y el último hogar, con diferencias de dos o tres décadas entre cada uno. Este nivel de precisión, con una probabilidad del 99%, es único en la arqueología paleolítica. Y este avance nos muestra la evidencia de generaciones de neandertales que vivieron en el mismo lugar, separados por siglos, y ofrece una nueva perspectiva sobre cómo utilizaban el fuego. Por cierto, ¿sabías que este tipo de datación es extremadamente complicada en contextos tan antiguos? Pues sí, sí, técnicas como el carbono 14 no son aplicables aquí, pero el arqueomagnetismo ha permitido una resolución sin precedentes. Espectacular. Descubrimiento monumental en Creta, el misterio de la primera gran civilización europea. Esta noticia es emocionante y llena de misterio desde la isla de Creta, la cuna de la primera gran civilización europea, ya que en lo alto del cerro Popoura, al noreste de Castelli, arqueólogos han descubierto un monumento impresionante de 1.800 metros cuadrados. Pero, ¿qué es lo que han encontrado? Pues bien, han hallado un conjunto monumental compuesto por 8 anillos de piedra superpuestos con una altura de hasta 1,70 metros. Y los expertos creen que este edificio, que data de entre el 2000 y el 1700 a.C., se utilizaba para realizar rituales y no como residencia. Además, han hallado gran cantidad de huesos de animales, lo que sugiere que se llevaba a cabo ceremonias que incluían banquetes y ofrendas. Interesante, ¿verdad? Y bueno, pues eso es todo por hoy. En las próximas semanas tendréis más noticias, así que suscríbete, darle a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palard. Ah, y echa un vistazo a nuestra web fundacionpalard.com porque allí encontrarás también las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.